Por su letalidad, podrían fallecer más personas por influenza que por el coronavirus, afirmó el titular de la Jurisdicción Sanitaria Nº 4, el doctor Antonio Olvidres Labrado. No obstante, el médico dijo que se mantienen atentos a las recomendaciones de las autoridades, tanto a nivel nacional como estatal, para prevenir dichas enfermedades. Conociendo la letalidad de este virus y haciendo el comparativo, fallecen más gentes de influenza que en un momento dado pudieran presentar el problema de enfermedad viral por el coronavirus. Es menor, es menor la letalidad. Por eso nosotros hacemos la recomendación, es decir, ¿por qué es importante el que tú te protejas vacunándote contra la influenza? Porque nos va a dar hasta un 90% de protección y nos va a evitar complicaciones en caso de que llegase a presentárselos la enfermedad. Tras señalar que hasta el momento no hay ningún caso confirmado del coronavirus en México, el médico llamó a las personas a continuar con las mismas recomendaciones para prevenir las infecciones respiratorias agudas comunes en esta temporada, así como poner atención en caso de haber viajado a China y presentar algunos síntomas. Lavarse las manos frecuentemente, la manera de estornudar, el cómo acudir a su médico si presenta de este tipo de problema respiratorio. A la fecha en México no se ha presentado ningún caso confirmado de infección respiratoria asociado a este coronavirus, ¿verdad? Pero aquí cualquier caso, una persona que pueda confundirse con una fiebre que nos da muchas de las enfermedades, enfermedad respiratoria aguda, fiebre, que cuente con antecedente de viaje o estancia allá a China y que haya estado en contacto con alguna de las cosas, pues es importante considerarlo como un caso sospechoso. Además de consumir alimentos bien cocinados, agua potable o embotellada, evitar lugares concurridos o aglomerados, así como el contacto con personas enfermas. Recomendaciones que dijo también se han hecho extensivas al personal que labora en el sector salud. De acuerdo al aviso del Consejo Nacional de Vigilancia Epidemiológica, al 21 de enero se habían reportado a la Organización Mundial de la Salud un total de 283 casos confirmados de infección respiratoria asociada al nuevo coronavirus en ECOP, siendo 278 en China, un caso en Japón, dos en Tailandia, un caso en la República de Corea del Sur y otro más en Estados Unidos. Todos importados de China, país donde hasta el momento se han contabilizado seis defunciones. En México no se han presentado casos confirmados, pero apenas el 9 de enero se publicó un aviso preventivo de viaje a China que sugería evitar el viajar hacia dicho país. Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a un posible caso sospechoso importado en Tamaulipas. Con la edición de Arturo Campos, informo para Noticias TAP, María Celeste Rivera.